El nuevo Museo de la Olmeda abre sus puertas en Saldaña. Se trata de un moderno y renovado espacio donde poder disfrutar de los hallazgos arqueológicos de la Villa Romana. La apertura de este nuevo envoltorio tiene lugar en la víspera de la fecha en la que se cumplirán los 50 años del descubrimiento de este yacimiento arqueológico por parte de Javier Cortés. Hoy lo vamos a recorrer. Muy buenas tardes. Hoy la Olmeda y Saldaña son noticia. Lo serán durante toda esta semana pero seguimos hablando de la operación enredadera y del registro ayer en el Ayuntamiento de Palencia. Juan Gascon, el portavoz de Ganemos en el consistorio frente a las cámaras de la 8 Palencia, ha dicho que no cree que esta investigación en Valencia sea casual. Asegura que aún se mantienen relaciones con la empresa investigada por firmar contratos amañados en muchos puntos del país. El alcalde da casi por zanjado el caso. Esta mañana ha sido inaugurado el nuevo Museo del Instituto Jorge Manrique de la Capital. Cuenta con más de 70 aparatos antiguos de física, química, óptica o astronomía. Una forma de conservar y divulgar el patrimonio del centro. Es una de esas imágenes que se repite cada verano. Ya están en Palencia los niños saharauis de los campamentos de Tinduz que vuelven a su segunda casa, con sus familias de acogida durante un par de meses. Esta mañana les ha dado la bienvenida a la ciudad el alcalde de Palencia. Y mientras tanto en el capítulo deportivo, ya hace algunas semanas comentábamos que el Palencia Cristo Atlético quería poner en marcha la operación retorno. Bueno, pues ya lo ha hecho Dani Burgos, que fuera jugador del conjunto morado hace dos temporadas, regresa al Palencia Cristo Atlético, que quiere formar un bloque con los jugadores del primer playoff y los del último playoff. Y lo está consiguiendo. Juan Gascon cree que si se ha procedido al registro en el Ayuntamiento de Palencia es porque hay indicios de delito en alguno de los contratos firmados con GESPOL. El portavoz del grupo municipal de Ganemos, en el Ayuntamiento Capitalino, lo ha dicho en una entrevista que podrán ver esta noche a las 11 aquí en la 8 Palencia. Pide que se reúna la comisión de contratación y que se ofrezca información real de las relaciones con esta empresa. El grupo municipal Ganemos con respecto al registro realizado ayer en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Palencia. Nos tememos que cuando el río suena, agua lleva. Juan Gascon no cree que lo ocurrido sea casual. Lo que nosotros no creemos es lo que dice el alcalde, que es algo aleatorio, que se viene aquí porque es una empresa que se ha encontrado algo irregular en un ayuntamiento y entonces se ha investigado a otros ayuntamientos. Entendemos que si hay una investigación judicial, hay algún tipo de indicio que puede hacer, digamos, pensar a quien esté haciendo la investigación, al juez correspondiente, que haya alguna anomalía en el planteamiento. Ahora lo que reclaman es información. Quieren saber exactamente cuáles han sido las relaciones contractuales del consistorio con GESPOL, la empresa investigada por presuntos amaños en contratos vinculados a la organización del tráfico en muchos municipios de España. Por eso exigirán a Ciudadanos, que es quien la preside, que convoque de inmediato a la comisión de contratación. Se nos dé información con respecto a los contratos actuales con esa empresa y de qué forma están contratados, si están en prórroga, en qué proceso, digamos, de la contratación estamos con esa empresa. Piden su celebración porque creen que aún existe relación del ayuntamiento de Valencia con esta empresa. Creemos que el ayuntamiento sigue, el contrato con la empresa sigue en vigor. No sabemos si es una prórroga de un contrato que ya se ha extinguido y tenían que haber sacado un pliego, que nos tememos que van un poco por ahí los tiros. Ganemos dice que esta es una consecuencia más de la privatización de los servicios, problemas a los que se podría poner freno si se apostara por la municipalización. Para Alfonso Polanco las cosas están cada vez más claras. No hay novedades, dice, por lo que no se producirán detenciones. Recuerda que con la empresa investigada se trabaja desde el siglo pasado y que el ayuntamiento de Valencia somete a todos los contratos a un exhaustivo proceso de control. Espera que el juzgado, en lo que ataña a Valencia, en breve dé el caso por cerrado. No hay ninguna novedad. Se fueron el día de ayer con la información que requerían y con todas las facilidades que le ha dado el ayuntamiento. Como preveíamos, no había ninguna detención ni ninguna causa contra nadie del propio ayuntamiento de Valencia y ahora tendrán que examinar esa documentación, como hacen en cientos de ocasiones y con cientos de proyectos. Nosotros, bueno, pues ya a seguir trabajando con la absoluta normalidad y para nosotros el tema, hasta que haya otra notificación, está cerrado. Hay otros asuntos que hoy son noticia. Tienen que ver con la apertura de nuevos espacios museísticos en la capital y en la provincia. La Villa Romana La Olmeda celebrará mañana el 50 aniversario de su descubrimiento, un yacimiento arqueológico en el que, además de los ricos mosaicos, se han encontrado miles de piezas. Una parte de ellas exhiben en el museo ubicado en Saldaña, una infraestructura cultural que desde hoy luce un aspecto moderno y reformado. El Museo de la Villa Romana La Olmeda se ha transformado para contar al visitante de forma didáctica cómo vivían en la mansión agrícola del Bajo Imperio. Cómo era la cultura del imperio a través de sus vestidos, de la alimentación, del ocio, de los rituales religiosos. Todo eso nos lo explican las piezas. El visitante descubrirá los objetos que usaban para cocinar, enterrar a sus muertos o para cazar. En un momento del recorrido nos encontramos con este espacio donde podemos sentir los objetos que utilizaban los habitantes de la Villa Romana La Olmeda. El museo se ha renovado por fuera y por dentro. Cuenta con nueva iluminación y vitrinas para conservar las 305 piezas, lo que ha permitido exhibir por primera vez estos conturniato. Las vitrinas sean totalmente diáfanas, que la iluminación que llega a las piezas sea la adecuada y que puedan ser contempladas de una manera que hasta ahora no habían podido ser contempladas. La maqueta de lo que vemos en el yacimiento y un detalle de la zona de baños porque estamos ante uno de los conjuntos de baños de Villa Romanas más importantes de España. Han dedicado esta sala para contar la historia de Saldaña. También han reservado este espacio central para actuaciones. Un museo del siglo XXI digno de la Olmeda. Y el Instituto Jorge Manrique de la Capital cuenta también con un nuevo museo dedicado a la ciencia que se une al dedicado a Jerónimo Arroyo. Dispone de más de 70 piezas vinculadas a diferentes disciplinas científicas, aunque se le ha querido dar una perspectiva diferente. Nos acerca a más detalles Nacho Blanco. Este es un museo concebido desde un punto de vista humanista. Está distribuido en cuatro plantas en la torre del observatorio y persigue conservar y divulgar el patrimonio de este centenario instituto, porque no sólo recibirá visitas de estudiantes, sino que está abierto a toda la ciudadanía. Así eran los mecheros en la época de Becerro de Bengoa, docente que da nombre a una de las salas que comprenden el nuevo Museo de la Ciencia del Instituto Jorge Manrique. Llevamos trabajando desde hace más de diez años en recuperación del patrimonio cultural que atesoramos en este centro y tiene también un planteamiento, vamos a llamarle filosófico, sobre lo que es la existencia humana, desde la Tierra a la ascensión al cosmos. Un museo que pretende servir para conservar y divulgar el patrimonio del centro, desde aparatos de rayos X hasta termoscopios, entre los más de 70 elementos expuestos. A parte del importantísimo material que disponemos, de física, de química, telescopios, vais a ver algunas cosas excepcionales, también lleva su parte artística y también es un museo de experimentación. Centros educativos históricos como este recibirán una especial atención de la consejería, traducido en un apoyo económico que, en su caso, permitirá reinventar el actual Museo de Ciencias Naturales, revitalizar el fondo antiguo de la biblioteca y crear un centro de interpretación, gestión de recursos y exposiciones temporales. La normativa que hemos puesto en marcha va a permitir el reconocimiento de centros educativos históricos. Vamos a dar más recursos para ayudar a recuperar todo el patrimonio. Va a dar un impulso muy importante a que nuestros institutos conservemos nuestro patrimonio, lo divulguemos. La cosecha se retrasará en la provincia de Palencia al menos 15 días en comparación con otros años. Las zonas más tempranas, donde se comienza a labrar las tierras, en el Cerrato y en Tierra de Campos, empezarán en torno al día 15 de julio. En el norte habrá que esperar un poco más. Una situación que viene motivada por las lluvias caídas durante estos últimos meses. En la provincia se espera una buena cosecha, aunque los agricultores no quieren lanzar las campanas al vuelo. Temen que el trigo pueda estar afectado por alguna enfermedad debido a la humedad. Además de la cosecha hay otros temas vinculados al campo que hoy son noticias y lo contamos en otras noticias en formato breve. La unidad del campo UPACOAC pide a la Consejería de Agricultura que ponga en marcha las medidas necesarias para permitir la quema de rastrojos en 2018. Temen que la campaña de cultivos herbáceos se va a enfrentar a plagas y enfermedades motivadas por la climatología, que se ha caracterizado por las precipitaciones y la humedad. La humedad del terreno podría perjudicar a la salud del campo, pero beneficiará la campaña de incendios agrícolas y forestales. Desde el Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y León son optimistas al menos durante el mes de julio. Agosto y septiembre dependerá de la evolución del tiempo. El operativo de incendios se ha activado el 1 de julio y desde entonces también se ha activado la prohibición de hacer fuego y actividades susceptibles de originar incendios forestales. La Junta de Castilla y León recuerda que no se puede usar maquinaria en el monte, salvo en excepciones con autorización. La prohibición sigue vigente hasta el 30 de septiembre. El mes de junio registró una temperatura mínima de las más altas de los últimos 32 años, con 7,8 grados. Solo junio de 2003 lo superó con una mínima de 10,5 grados. En cuanto a la máxima fue de 34,5 grados, lo que según el Observatorio Meteorológico de Carralobo, en Astudillo, entra dentro de lo normal. En cuanto a las precipitaciones, cayeron durante 15 días, 7 de los cuales fueron en forma de tormenta. Se registraron 69,4 litros, lo que le convierte en uno de los 6 junios más lluviosos de los últimos 60 años. Asaja pide a la ministra de Trabajo que los agricultores puedan seguir eligiendo libremente la base de cotización a la Seguridad Social. Magdalena Valerio defiende que se deben establecer las bases de cotización de los autónomos según sus beneficios reales. Desde Asaja consideran que el sector agroganadero tiene unas peculiaridades diferentes al resto de autónomos, ya que declaran sus ingresos por el sistema de módulos. Y la Junta va a destinar 36,5 millones de euros a las ayudas de rehabilitación de edificios en la regeneración urbana durante el periodo 2018-2021. Esta primera convocatoria cuenta con una dotación de 4,6 millones de euros y el plazo de presentación de solicitudes comienza hoy y terminará el 3 de agosto. Estas ayudas están orientadas a la recuperación del patrimonio mobiliario y residencial de núcleos urbanos y rurales. Además, el plan incluye nuevas actuaciones subvencionables como obras de accesibilidad en el interior de la vivienda, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y la instalación de fachadas y cubiertas vegetales. Y hoy han comenzado los exámenes de la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad. En la provincia de Palencia están matriculados en la EBAU un total de 136 alumnos, de los cuales 129 proceden de bachillerato y los 7 restantes de ciclos formativos. A las 9 de esta mañana han hecho el primer examen sobre lengua castellana y literatura. También se han examinado de historia de España. Por la tarde tendrán que hacerlo de lengua extranjera. La EBAU se va a prolongar hasta el día 6 de julio en el campus de la Ayutera y las notas se van a saber el día 13 de julio. Y el alcalde de la capital ha recibido en el consistorio a una comitiva de niños saharauis. Acompañado de numerosos concejales, Alfonso Polanco ha dado la bienvenida a los 10 niños que la Asociación Valentina con el pueblo saharaui ha traído a la provincia. Tres de ellos repiten. A la región han venido en total 251. Todos ellos pasarán un periodo de dos meses en nuestra tierra dejando a un lado los problemas que sufren en los campamentos como el de Tinduf. Queremos recordar que allí están a 55 grados con unas carencias increíbles y entonces sacarles de allí durante dos meses para que disfruten, les hagan chequeos médicos y tengan una alimentación correcta. Para nosotros ya está más que superado el programa. Así damos paso a los deportes. Como siempre, Alberto Moreno nos cuenta los deportes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Hablamos de la operación retorno, no la de los coches, sí, porque estamos en el inicio de las vacaciones, sino la futbolística. Era un plan que ya anunciamos y que ha puesto en marcha el Valencia-Cristo Atlético. La operación retorno se ha iniciado en el Valencia-Cristo Atlético, que ha fichado a Dani Burgos, el jugador burgalés que ya militase hace dos temporadas en el Club Morado y que en la pasada jugó en el Bupolsa. Hace dos semanas se iniciaron las negociaciones y se ha llegado a un acuerdo que estaba cantado. El Club Morado también quiere el regreso de Charlie, jugador del Zamora, entre otros. El fichaje de Chuchi, que o cuelga las botas en la entidad morada o deja el fútbol inmediatamente, tampoco está descalzado. IBI, por otro lado, ha renovado pese al interés del Ávila. La entidad morada celebra mañana la Asamblea General de Socios. En el Becerril, Rubén Sierra renovó por la entidad morada. Vamos ahora con el atletismo, con otra nueva hazaña del Puentecillas. El Puentecillas Valencia ha desempeñado una excelente actuación en el Nacional Cadete. En la prueba más dura del programa, el exatlón, Andrea Sanmiguel logró la victoria sumando 4.033 puntos, la tercera mejor marca de la historia en esta categoría. Alejandra Gutiérrez, en triple salto, también salió victoriosa, con 12,4 metros, logrando la segunda mejor marca en toda la historia. Y para poner el broche a esta jornada de atletismo, el cuarteto formado por Alejandra Gutiérrez, Brezo Villarino, Lara Villán y Ruth González, se hizo con la medalla de bronce en los relevos de 4 por 100 metros. Además, Martín Zamora fue cuarto en 300 metros, Brezo Villarino fue sexta en 100 metros, misma posición que logró Darío Sina en jabalina, y en salto de altura, Celia Madruga se quedó a un paso de la medalla. Y mientras tanto, Baltanás fue escenario el pasado domingo de una prueba de descenso BTT, que a la par era campeonato de Castilla y León. El sevillano Carlos Osuna se proclamó vencedor del tercer downhill Baltanás, que a la par era campeonato de Castilla y León de descenso BTT, que se desarrolló en el circuito Las Chinchas. El campeón andaluz de la especialidad se impuso al abulense Víctor López y al catalán Charlie Julia Barret. El vencedor tuvo un tiempo espectacular. Virginia García fue la primera fémina. En cuanto a los palentinos, Aitor Garrido era noveno, siendo el tercero en el regional élite sub-23 y primero de esta última edad. Adrián Frías era vigésimo segundo y segundo castellano y leones en el regional junior. Un puesto más atrás se quedaba en la general David Covarrubia, segundo en la categoría cadete, siendo tercero Jorge Ribeiro. Juan Herrero era subcampeón regional Master 30. La prueba fue organizada con éxito por el club Digard DH. Acabamos con el capítulo polideportivo. La selección española junior perdió su segundo encuentro del Mundial 31-24 ante Suecia. Elena Cuadrado anotó dos goles. El siguiente compromiso será ante Alemania en la jornada de mañana. Beto, el gran capitán del Deporzil Guardofútbol Sala, seguirá una temporada más en el equipo guardense. El carácter y la esencia del conjunto norteño se refleja en este jugador. En breve se irán cerrando las renovaciones con el bloque de jugadores locales de la pasada temporada, a los que se unirán dos fichajes estrella. La selección española sub-20, concentrada de forma permanente en Palencia, no pudo alcanzar el pasaporte para el europeo de la categoría, tras caer en el pre-europeo de Polonia ante la selección anfitriona por 3-2, tras haberse colocado con un parcial de 2-0 favorable. Y en la mañana de hoy se han firmado los convenios con los dos clubes capitalinos de Balomano, por el cual 13.500 euros recibe el Club Balomano Palencia Femenino, mientras que el Balopal recibe 7.000 euros. A ambos se les ha aumentado 1.500 en relación al pasado año, pero sin embargo, con estas cantidades no llega para que ambos clubes paguen las instalaciones municipales por entrenamientos y partidos. Consejo gratuito para que no se producen estas situaciones. La solución es muy fácil. Para los clubes de deporte base, la instalación en alquiler gratis o una cantidad testimonial. Y una cantidad por niño federado. A cambio, que los clubes tengan un límite de cuotas a los niños. Y así todos contentos. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana. Pocos cambios en la situación meteorológica de cara a mañana. Lo comprobamos. Mañana en la Cantábrica los cielos aparecerán nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. En la montaña palentina, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados, aunque en localidades como Brañosera podrían bajar hasta los 7. Sin embargo, las máximas en prácticamente todas las localidades podrían alcanzar hasta 22, aunque como siempre con alguna excepción. En el resto de la provincia habrá intervalos de nubes bajas al principio y nubosidad de evolución por la tarde. Así ocurrirá en las comarcas de La Vega, La Valdavia y El Boedo, Ojeda. También más al sur, ya en tierra de campos, con temperaturas mínimas rondando los 11 grados y máximas que difícilmente podrán superar los 25. Mismos valores en la zona de La Nava y sus entornos, así como en los municipios situados más al sur de la provincia. Durante toda la jornada soplarán vientos flojos con predominio de la componente norte y las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y máximas en ligero a moderado ascenso a lo largo de la jornada. En la zona del Cerrato, las temperaturas también oscilarán entre los 12 y los 25 grados centígrados. Valores algo más bajos en la capital, con mínimas en torno a 11 grados y máximas que no subirán de los 24. Y de cara a los próximos días se mantiene esta tendencia al alza, sobre todo en el caso de las máximas, con presencia de las nubes a lo largo de toda la provincia. La provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música, magia o cine. Son las que forman parte de la programación denominada Espiga Cosecha Cultural de la Diputación. No te lo pierdas, busca las actividades en la web de la institución provincial. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega? Acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento. Conoce en la web las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre. Cerca de un centenar que buscan dar vida y difusión al yacimiento romano. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva línea de transporte regular entre la capital palentina y Aguilar de Campó. Lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. Así nos vamos, volvemos a las 9 con más noticias de la provincia de Palencia con Álvaro Lantada. Gracias por estar ahí, buenas tardes. Gracias por ver el video.